O en las matemáticas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Vamos a recordar cuando nosotros veíamos la teoría de los conjuntos. ¿Recuerdan cuando trabajaban conjuntos en matemáticas? Sí, profe. Es un grupito de un elemento que se relaciona con el otro, pero diferente, algo así. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos a recordar entonces cómo es los conjuntos que trabajamos en matemáticas. Muy atentos. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a buscar algún elemento redondo que nos permita hacer un círculo. ¿Listo? Puede ser una tapa grande o puede ser un pocillo. ¿Listo? Algo que nos permita realizar un círculo. ¿Bien? Entonces, vamos a buscarlo rápidamente. Me van a apuntar cuando ya lo tengan. Ya, profe. A ver, déjame ver, Cata. ¿Cómo tiene que ser un círculo? ¿Cómo tiene que ser un círculo grande? ¿Cómo tiene que ser un círculo grande? Bueno, preferiblemente. Profe, la tapa de mis frasquitos de agradecimiento. Bueno, de pronto, si podemos conseguir uno un poquito más grande, nos puede ir mejor, porque vamos a escribir por dentro de esos círculos que hagamos. ¿Listo? Lo sabe que cabe en mi cuaderno dos círculos súper grandes, uno al lado del otro. ¿Listo? Más o menos ese va a ser el tamaño. Persona que en definitiva no tenga ningún elemento para hacer el círculo, no se preocupe, lo puede hacer a mano. Bien, pero para que nos quede más bonito, más estético, vamos a buscar un elemento circular para realizar nuestro círculo, precisamente. Profe, dime. ¿Puede ser un círculo arriba y un círculo abajo? Dime, Juanes. ¿Puede ser un círculo arriba y un círculo abajo? No, Juanes, ya te vas a dar cuenta cómo lo vamos a hacer. O si quieres, lo que puedes hacer es manejar el cuaderno de forma horizontal, acostadito. ¿Listo? ¿Pero qué me va a preguntar? Cuéntame. ¿Así de grande, o sea, así como este, o así de grande? Bueno, yo creo que como la parte de abajo, mi madre. ¿Listo? Ok, profe. Sí, pues esa es la parte de abajo. ¿La parte de grande? Ese está perfecto, Gata, muy bien. Sí, eso, chicos, muy bien. Profe, ¿y esta tapa? ¿Profe? Listo, bueno, Gata. Listo, ahí tenemos que seguir un poquito chiquito, pero vamos a ir. ¿Listo? Bueno, mis niños, cuando ya tengamos el elemento con el cual vamos a hacer el círculo, vamos a buscar un color primario. ¿Se acuerdan cuáles son los colores primarios? Azul, amarillo y rojo. Azul, amarillo y rojo. Perfecto. Muy bien. Vamos a ir a buscar uno de esos colores. Azul, amarillo y rojo. ¿Bien? Y vamos a realizar... Y vamos a realizar... Pero, profe, toca hacer los círculos, ¿cierto, profe? Dime, Laura. Sí, toca hacer los círculos, profe. Vamos a realizar un círculo. Ya les voy a ir alineando en pantalla. Ya saben, con un color primario. En este caso, yo voy a utilizar el azul. ¿Cómo así o sea que tenemos que hacer los círculos con color? ¿Con color, señores? Ah, yo ya lo hice con lápiz. Vale, no te preocupes. Lo puedes repasar con el colorcito. No hay ningún problema. ¿Listo, mis niños? Entonces, yo voy a escoger, en este caso, el color azul y voy a realizar mi círculo. Esto me va a quedar de esta manera. Perfecto, muy bien. Listo. Cuando ya te acabe nuestro círculo, vamos a buscar otro color primario. ¿Listo? Como el rojo o el amarillo. ¿Bien? Bueno, yo voy a utilizar, en este caso, el amarillo para hacer mi siguiente círculo. Pero el círculo no lo vamos a hacer completamente separado del primer círculo que realizamos. Sino que lo vamos a hacer cerquita, pegadito, como si compartieran una parte. De esta manera lo vamos a realizar. Y, profe, pues, a mí me quedó casi igual, ya que los dos círculos hicieron pegaditos, pero no así. Listo, perfecto, muy bien. Listo, chicos, nos va a quedar más o menos de esta manera. Me indican, por favor, si ustedes ya lo tienen así. Más o menos de esta manera nos va a quedar. Prefiero preguntarlo, ¿puedo hacer con esto? Dime. ¿Puedo hacer este círculo o los dos con esto? A ver, déjame ver. Y, Danitas, usted está perfecto. Este tamaño está perfecto. Gracias. ¿Qué? Y esos chicos me van a invitar a poner ya. ¿Tengo los círculos? A ver, Juanjo, déjame ver. ¿Qué? ¿Tengo los círculos? ¿Profe, si la viste? ¿No la viste? No, no, no se pasa ya. ¿Tienes prendida la cámara? No, es que como yo tengo dos dispositivos. Ah, ya vi. Ya te vi la otra, ahora sí. A ver, ahora sí, profe. Bueno, un chiquito, mi Juanjo. Te quedaron bien, pero vamos a hacernos más grandes porque vamos a escribir varias cositas adidas. Pero a ver, es que mira, conseguí esa moneda de los años viejos. Vamos a buscar un círculo más grande. ¿Listo? ¿Listo? Ese. ¿Profe, así? A ver. Muy bien, ¿no? Este también como... ¿Papá? ¿Así? ¿Ese es el tamaño, Paco? Toma la chícola. Este tamaño de Catalina está muy bien. Hace más o menos debemos buscar un tamaño. ¿Está muy bien? ¿Profe? ¿Profe, así? ¿Profe? ¿Profe, Daniel? Oye, ¿sí, tú? ¿Profe, mira? ¿No? ¿Qué es Daniel? ¿A ver? Miramos. Eso, perfecto. El tamaño de Daniel también es también. ¿Profe, déjenme si se está perdón? ¿Profe? ¡Profe! ¿Profe? ¡Profe, Daniel! ¿Profe? 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 El de Dylan. El de Dylan está perfecto. Muy bien, Dylan. Así es. ¿Por qué se está bien? A ver, ¿está claro? Muy bien, Santi. Sí, señor. Correcto. ¿Profesor, es así? A ver, ¿Dana? Perfecto ese tamaño, ¿Dana? Así es. Muy bien. Profe, y el mío, yo siento que es un poquito de chiquitura, aparte más que es entre la otra y mira. Un poquitico chiquito, pero igual puedes escribir lo que necesitamos, ¿Vale? ¿Lo puedo escribir? Listo, chicos. ¿Qué vamos a escribir ahí? Prestamos atención. ¿Listo? Bueno, muy bien. Vamos a levantar micrófonos, por favor. Gracias. Eso, muy bien. ¿Para qué vamos a utilizar estos círculos? Resulta que los vamos a utilizar para jugar a los conjuntos. ¿Vale? Recordemos cómo se hacen los conjuntos. Este círculo azul va a corresponder a mi conjunto A. Se lo vamos a poner aquí. Amarillo. Y ese círculo amarillo va a ser mi conjunto, mi conjunto B. Vamos a ponerle aquí, mi conjunto B. ¿Listo? Listo, chicos. Muy bien. ¿A qué va a corresponder mi conjunto A? Prestamos atención. Y conjunto A va a corresponder a las cosas que me gusta hacer. ¿Listo? Entonces, aquí ponemos conjunto A. Permítanme. ¿Cuál es el grop? El grop. No, no. No, no. No, no. Colombia. La ilimita, donde le quita el brillo. ¿Y así es mejor? Dale, dale, dale. ¿No necesito más de la de acá? ¿Me dice si no se va a pasar? Ahí, dale. ¿Qué hago la batulina? Dale, bueno. Listo, mis niños. Continuamos. Muy bien. Decíamos entonces que el conjunto A va a corresponder. Prezamos atención. Aquí voy a poner el conjunto A. Mira, si así me quedó bien. Mejor, es que como borré los que son... Ya miramos. El conjunto A va a corresponder a las cosas que me gusta hacer. ¿Listo? Entonces, aquí en este conjunto vamos a colocar todas las cosas que a mí me gusta hacer. ¿Listo? Si me gusta cocinar, si me gusta cantar, si me gusta jugar bien los juegos, si me gusta montar bicicleta. Todo esto lo vamos a poner en el conjunto A. ¿Cierto? Muy bien. Muy bien. Vamos con el siguiente conjunto que es el conjunto B. ¿Qué creen que vamos a poner en el conjunto B? Cosas que no nos gustan. Las habilidades. Las habilidades. Perfecto. Muy bien. Nuestras habilidades. El conjunto B va a corresponder a las cosas para las cuales soy bueno. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, aquí en este conjunto vamos a colocar todas las cosas para las que somos buenos. ¿Bien? Si somos buenos para las matemáticas, si somos buenos en lectura, si somos buenos en escritura. ¿Verdad? Todas las cosas para las cuales nosotros somos buenos. Entonces, tengamos en cuenta que hay cosas que a veces no nos gustan tanto, pero somos muy buenos en ellas. ¿Cierto? Personas que de todo, no les gustan mucho las matemáticas, pero son excelentes haciendo operaciones. O personas que no les gusta mucho la lectura, pero leen como si fueran ya una persona grande. Entonces, en el conjunto B vamos a colocar todas aquellas cosas para las cuales soy bueno. Profe, la segunda que dijiste es para mí, ya que no me gusta leer, pero yo sí voy a leer. Ah, perfecto. Bueno, ya te doy un ejemplo. ¿Listo? En habilidades, ¿no? Correcto. Muy bien. En habilidades, ¿qué es el conjunto B? Profe, ya mejoré un poquito el circulito. Me falta re-piñirlo, pero ¿qué tal quedó? Le hice un poquito más de espacio. Ah, perfecto. Bueno, muy bien. Ah, profe, 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 eso es lo que yo hice. Yo borré los que estaban chiquitos y puse los que, y puse grandes. Ah, perfecto. Listo, mi Juanco. Mira, mira cómo me quedó. Mira cómo me quedó, mío. Perfecto. Listo, mi Juanco. Pero ahí tienes que poner más cositas. Vamos a poner todo, todo lo que nos gusta. O sea, ¿más círculos? No, ahí tenemos que hacer ese símbolo más grande para que podamos describir todo lo que necesitamos. ¿Listo? No, es que a mí solo me gusta jugar y cocinar. ¿Así está bien, profe? Bueno, sí, perfecto, sí, señor. Ay, que soy bueno. ¿Qué colores utilizaste, cuáles? Es como un azul claro y un verde también clarito. Ay, caramba. ¿El verde es un color primario? No. No, ¿verdad? Bueno, la idea era que utilizáramos colores primarios porque después los vamos a combinar. Pero bueno, dale, no te preocupes. ¿Cómo así que luego los vamos a combinar? Bueno, ya se van a dar cuenta. Por el momento vamos colocando el contenido de los colores. Ay, lo vamos a combinar en el centro, ¿no? Lo vamos a combinar ahorita, más tarde en el centro. Lo vamos a combinar, o sea, lo vamos a combinar con las cosas que nos gustan. Lo vamos a combinar con las cosas que nosotros somos buenas en las cosas que nos gustan. Correcto, muy bien. Ya se van a dar cuenta de qué es lo que vamos a hacer. Por el momento ese espacio central no vamos a dejar completamente en plan. Vamos a ir bien a lo que corresponde a cada cosa. Bueno, pues recordemos con todas las cosas para las cuales las que nos gustan hacer. Puede ser... Pero pues si tenemos que hacer aire en el medio, yo no creo que me quepa mucho en el medio. Bueno, no se preocupe. Ya les voy a dar una solución para ello. ¿Aló, profe? Sí, cuéntame. Perdón. Perdón. No, no. Todavía no. Bueno. Jugar, pido, huecos, cantar, jugar. Creo que mira, así está bien. A ver, ¿cómo me ves? A ver, yo miro. A ver, mi Angie. Perfecto, Angie. Muy bien. Así es. Muy bien, mi Angie. Profesor, en los círculos tengo que escribir mis habilidades y lo que soy bueno para hacer. Bien, mi vida. Aquí al ladito, mira que aquí aparecen los conjuntos. ¿Cierto? En el punto A, que es el azul, vamos a colocar las cosas que te gusta hacer. En el punto B, que es el amarillo, vamos a colocar las cosas para las que eres bueno. ¿Listo? ¿Listo, mis niños? Bueno, vamos a pensar en varias cositas. No vamos a colocar solamente una, sino que vamos a pensar en varias. Bueno. ¿Profe? ¿Te cuéntame? Ya sé cómo voy a hacer mis círculos. ¿Le puedo mostrar? Claro que sí, adelante. Déjame ver. Esto lo he detenido desde el primario. Un compás. Un compás, perfecto. Claro, así nos va a quedar mucho más fácil. Un compás. ¿Ya? Claro que sí. Bueno, espera un segundo. ¿Dónde? ¿Podemos poner que me gusta el frío? ¿Qué te gusta el frío? ¿Qué sí? A mí me fue un poco tan alto el frío, pero sí. Ok, no, vamos a escribir solamente actividades, porque la pregunta es como uno de las cosas que me gusta hacer, cosas que me gusta realizar. Cuéntame, ¿me gusta el inglés o las matemáticas? ¿Profe? ¿Puedo empezar, practicar el inglés o cambiar las matemáticas? Claro que sí. Gracias. ¿Está bien? Esta es la temporada uno. Ah, ok. Yo tengo ese. Yo también tengo ese. Ah, ok. La temporada. Sí, sí, sí. Ah, ¿los compás? Ajá. ¿Y de Marcos, cierto? No sé, yo por allá vi los libros, pero mis padres no me los quisieron comprar. Los compás, el diamantito legendario y los compás escapante de la prisión. Sí. Me habían comprado el, el de la prisión, creo que fue ayer, sí fue ayer. Por fin. Por fin. Dime. Es que lo que pasa, yo, en las cosas, las cosas que me gustan hacer son las mismas que, en las que soy bueno. Dime, Dani. Es que las cosas, es que las cosas que, las cosas que me gustan hacer son las mismas que, son las mismas cosas que me gustan en, que me, que soy bueno haciendo. Ok, bueno, dale, 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 dale hacer. Me alcanzaron nada más sus cositas. Ok, listo. ¿Y en el otro círculo no te quedo espacio para hacerlo otro? Pues no, pero aunque creo que esas son las cosas únicas que me gusta hacer. La verdad. Listo. ¿Y las cosas para las que crees que es bueno? No, profe, pero es que estoy en la céspeda. Entonces no sé qué escribir. Vamos a pensar. Todos nos pueden usar muchas cosas. Profe, mira. Ahora sí ya lo hice. A ver, Juanjo. Eso, mucho mejor. Y con este pocillo que es de plástico. Ese está perfecto para hacer círculos. Muy bien. Listo. Muy bien, Cristian. Perfecto. Profe, que si no robó la idea, yo también iba a rellenar el círculo. Listo, chicos. ¿Qué vamos a hacer? Prestamos atención. Listo. Ya tenemos entonces los dos conjuntos, ¿verdad? No. Y con esto va, que es precisamente el conjunto de nuestros intereses o las cosas que nos gusta hacer. ¿Qué vamos a poner aquí? Este de aquí. Y el conjunto B, que son las cosas para las cuales yo soy bueno. ¿Cierto? Este de aquí. Muy bien. ¿Qué vamos a poner aquí? En la mitad. Prestamos atención. Listo. Permítanme, por favor. ¿Qué vamos a poner aquí en la mitad? Resulta que en la mitad yo voy a hacer un de estos dos conjuntos. Voy a pensar en una forma en la cual yo pueda combinar lo que me gusta con las cosas para las que soy bueno. ¿Listo? Pero lo voy a hacer como si fuera un trabajo o una profesión. ¿Listo? Por ejemplo, si a mí me gusta cantar y soy bueno escribiendo, ¿qué profesión podría yo tener que combine estos dos elementos? Bien. Podría ser una profesión o una profesión o una profesión o una profesión o una profesión. Podría ser una profesión o una profesión. Perfecto, muy bien Profe, cantautor Profe, cantautor Perfecto, muy bien Así es, podría ser entonces Compositor de canciones O Cantador, ¿cierto? O con la realidad de escribir Mis canciones ¿Verdad? Listo, muy bien Entonces podría ser una respuesta Así es Profe, una pregunta y la ¿Y solo tenemos que escribir una cosa? No, podemos escribir varias Claro que sí Pero yo creo que Al tener me alcanza para una o dos Bueno, hagamos una cosa Si no les alcanza aquí en la mitad Ustedes pueden hacer una flechita Y lo hacen abajo Ah, sí Da mejor idea Profe, entonces Entonces, sí Entonces tenemos que rellenar los dos Círculos de su color Y después Y después en la mitad Nos tenemos que Tenemos que combinar los dos colores Y también poner Y también combinar lo que nos gusta hacer Con las cosas que son las buenas Profe, ¿qué es ahí? Profe Terminé Profe Profe Profesor, ¿tenemos que colorear los dos círculos y en la medida confinarlos? Ah, perfecto. Excelente pregunta, señores. Nosotros utilizamos colores primarios porque en el centro los vamos a mezclar, ¿cierto? Entonces, si yo utilicé el azul amarillo, en el centro voy a colocar el verde. Y si yo pide el rojo, y ahora sobre el centro voy a colocar el morado. Porque en el rojo y en el amarillo es el centro voy a colocar el naranja. Y Profesor, ¿tenemos que colorear los círculos iguales o solo el del centro? ¿Dime? Tenemos que rellenar todos los círculos o solo el del centro, el lobo al mar. Ok, bueno, vamos a colorear los tres. ¿Y si es rojo y amarillo? Si es rojo y amarillo, la combinación sería naranja. No, soy azul. Quería morado. Gracias. Ok. Profesor, ¿y en el centro cuántas soluciones hay que hacer? ¿Dime, Sánchez? En el centro cuántas soluciones hay que hacer? Ok, bueno, las que ustedes quieran. Si les sale solamente una, pues les sale solamente una. ¿Y son las profesiones que yo quiera hacer o solo son unas que estén relacionadas con las que soy bueno? ¿O profesiones? Para hacer el ejercicio vamos a colocar solamente aquellas que se relacionan con los dos comunes. ¿Listo? Ah, o sea, no tienen que ser las que vamos a hacer cuando creamos. No, señor, no necesariamente. Yo casi no lo sé. ¿Y si es que conviene? No, señor. Vamos a poner otro ejemplo. ¿Qué pasa entonces? Entonces, si a mí me gusta dibujar, pero soy bueno para hacer esto, ¿qué podría hacer? Nuevamente, ¿qué pasaría entonces si soy bueno para realizar videos y me gusta dibujar? ¿Cómo las podría mezclar? Haciendo dibujos, ¿pintor? ¿Pintor? ¿Perofue, podría ser? Haciendo películas. ¿Perofue, animador? ¿Perofue, animador? ¿Perofue? Muy bien, muy bien. ¿Perofue, animador? Gamer. Bueno, más o menos. Guionista. Guionista. ¿Perofue, animador? ¿Perofue? ¿Qué videos de arte? ¿Podría ser, cierto? Sí, pero yo te dije que, bueno, yo te dije que subiendo videos dibujos. Ah, perfecto. Muy bien. Profe, es que no entiendo qué hay que hacer en el centro Listo, dale Trata de pensar cómo puedes mezclar Esas habilidades Y esos intereses ¿Listo? Ah, por eso se llama mis intereses y habilidades Correcto, así es Nuestros intereses son las cosas que nos gusta hacer Y nuestras habilidades Son las cosas para las que somos buenos ¿Listo? 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 Entonces, la actividad se las deja a una plataforma Para que ustedes suban su evidencia ¿Listo? Para que lo tengan súper, súper presente Profe, solo son estos tres unclitos y ya Profe Solamente son dos conjuntos y la mezcla de los dos ¿Sólo así? ¿Sólo así? ¿Sólo así, cierto? ¿Listo? O sea, si terminamos ya Ya de hacer las cosas que me gustan Y las cosas en las que soy bueno Sabemos que haría hacer eso y ya Correcto, solamente nos quedaría hacer eso Mezclarlas en algunas profesiones ¿Listo? ¿Listo? Perfecto Dale La verdad es mi lápiz Está bien tajada y se ve mucho Listo Les voy a dejar la actividad en la plataforma Para que ustedes puedan No